... Alcina y Colombo es la intersección de las calles donde este jueves ocurrió un siniestro grave entre una jovencita que venía en bicicleta transitando por calle Colombo y un motociclista que venía por calle Alcina en sentido norte-sur. En esta esquina se produjo el impacto de la moto contra la bicicleta y la joven resultó con lesiones graves y se encuentra aún en terapia intensiva. El reclamo de los vecinos es por más seguridad en esta esquina donde permanentemente están cruzando niños, adolescentes, jóvenes que van a las distintas escuelas de hecho está la Escuela de Juventud Unida muy cerquita muchos también que transitan aquí en bicicleta porque van a la Escuela Técnica por calle Colombo Derecho otra vecina graficaba también la cercanía del Instituto Guadalupe bueno, todas estas escuelas hacen que en este lugar, en horarios picos haya muchísimo movimiento y mucha velocidad es la queja más importante de vecinos de la zona piden semáforos reductores de velocidad alguna cuestión que pueda controlar un poco más el tránsito.